Mi nombre es Hugo Munsterberg. Nací el 1 de junio de 1863 en la ciudad actual de Gafnik en Polonia, lo que antes era Danzig en Prusia. Soy conocido por ser el padre de la psicología aplicada y de la psicología industrial. Sin saberlo, mi vida daría un giro cuando decidí dejar de estudiar medicina y me centré en la carrera de psicología. Mi carrera se vio influenciada por mi profesor Wilhelm Hunt. Estudié en la Universidad de Leipzig, Alemania, donde obtuve mi doctorado en 1885. Mis aportaciones y teorías a la psicología fueron inspiradas en William James. Esto provocó que estudiara los principios de conducta del ser humano de una forma muy particular, lo cual me llevó a reflexionar sobre los problemas de comportamiento del ser humano y del ser animal. Esto, parte de mi trabajo, tuvo una gran valía para la psicología organizacional. Estudié temas pioneros para la psicología aplicada de las organizaciones, como la fatiga, las influencias psicológicas y sociales de la carga de trabajo, los efectos de la publicidad, los procesos atencionales, la monotonía y, finalmente, la psicología aplicada en la economía. Fue así como relacioné las habilidades de los nuevos empleados con las demandas de trabajo de la organización y propuse las siguientes tres funciones. Uno, encontrar a los individuos más aptos para el trabajo. Dos, determinar las características psicológicas óptimas para la productividad. Tres, influenciar al ser humano sobre el interés en la administración. Es de este modo que buscamos cómo encontrar el mejor trabajo posible y cómo asegurarnos de los mejores efectos posibles. Algunas de mis obras son contribuciones a la psicología experimental, rasgos fundamentales de la psicología, psicología y eficacia industrial. En mi afán de transformar la visión de la psicología, fui uno de los especialistas más odiados de mi época, pero esto no me detuvo. Como mencioné al principio, soy conocido por ser padre de la psicología aplicada y de la psicología industrial. Esto se debe a que creé una rama muy concreta conocida como orientación profesional. Incluso en mi obra, libro, Vocation and Learning a Popul Reading Course, se puede apreciar mi interés por hacer que los individuos encuentren su camino vocacional. Con base a mi criterio, si esto se hacía adecuadamente, era menos probable que las personas fracasaran en su trabajo. También tenía una concepción filosófica, la cual se veía influida por el idealismo voluntarista de Fitch en mi principal obra filosófica, Filosofía de los Valores, cual creó una síntesis entre el idealismo filosófico y la contemporánea filosofía de los valores. En el ámbito de la psicología desarrolló una teoría de la acción de la conciencia muy afín al conductismo. ¡Gracias! ¡Gracias!